Señor Gobernador, Licenciado Héctor Astudillo Flores y personalidades que le acompañan. Mi nombre es Ángel Santa María y soy alumno de quinto grado de esta escuela. A nombre de mis compañeros, le agradezco la construcción del edificio B, ya que antes los salones estaban feos y viejos, además de correr peligro porque se desprendían pedazos de losa cuando tomábamos clases. Hoy nuestra escuela será un espacio agradable, seguro y lindo. Nos sentimos complacidos, ya tenemos escuela para muchas generaciones. En nombre de la comunidad escolar, muchas gracias por su valioso apoyo y por hacer de nosotros niños felices.